¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, el mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? Y hola chicos y chicas fanáticos de Adersid. En esta ocasión tenemos un videíto un tanto especial puesto que en lugar de mirar una historieta en particular y analizarla vamos a chapear este lotecito que trajo J de Mar del Plata Sí, Nico, estuve de vacaciones en la ciudad feliz y sabés que es un lindo punto para conseguir un montón de cositas a precios irrisorios A precios irrisorios o por lo menos justos Y bueno, tenemos un montón de material la posta va a ser esta, vamos a mirar muy por arriba todo lo que tenemos y quiero que en los comentarios nos digan cuáles les interesa ver Desde yo les vamos a decir que Cyber6 va a tener su video Es la primera historieta, Nico de Cyber6 Secuestro en Meridiana y es un, mirá, edición prestigio Edición prestigio, sí Hermoso Mirá que es esto, son como 96 páginas La figurita de Cyber6 Este hay que verlo Que ni en peo las vamos a recortar Esto es una cabezoneada No Pero bueno, sin más vamos a empezar a chusmearlo como ya claramente estamos haciendo Arrancamos con este librito de Cyber6 Que con mucha amabilidad Me lo has conseguido para mí junto con un par de cositas Y... ¿Qué decir de Cyber6? Creo que vos podés decir más que yo Carlos Trillo y Carlos Meglia, Nico Cyber6 que tuvo su serie en Telefe Vamos a tener que verlo A detalle Pero sabés que esta es la primer saga Y tiene... No sé si es la que tiene La intervención de Dordo Rizzo Pero sí sé que en una cierta cantidad de páginas Hay distintos homenajes a... Dibujantes de la talla de Solano López Dergué Y... Creo que vos Prat Buenísimo Buenísimo Sí, además Es uno de los dibujantes más conocidos de acá de Argentina Que llegó a todas partes del mundo Cyber6 tuvo un anime, de hecho Tuvo un anime italiano, si no me equivoco No, es anime japonés Ahí está Esto es... Muy lindo Pero bueno, nos vamos a... Estas imágenes son buenísimas Sí, del tablero de dibujo Ya vamos a ver esto en el futuro Esta primera historieta, Nico Sobre todo que tiene toda la historia del japonesito Habla mucho sobre el hecho de hacer historietas también Más allá de Cyber6 Del personaje, del héroe Este personaje a través del cual se cuenta la historia Es un dibujante de historietas, justamente Claro, mirá que curioso de esto Las trading... Son trading cards, no stickers Claro, y como la tapa es dura Vos la recortás y tenés con el fondito y todo Digo, Cyber cards Increíble Concedí esta del cráneo Cráneo con dibujos del queridísimo Taborda Que es lo poco que tenemos para analizar de él, ¿no? Y fíjate, Nico, que es una publicación anual de la Escuela Argentina de Historieta La E-A-H ¿Cuántas habrán sacado, no? Yo creo que es la única que conozco Juan Sanotto Emilio Garcarce Las historietas son de los que eran los profesores Los alumnos o profesores Son muy buenos dibujos esto Me hace como un poco a Druna de Serpieri Están lindos Están lindos Están lindos Morbus Gravis Dani Deo Dani Deo Otro que está en otra dimensión en este momento Me encanta Dani Deo Y está gorda Está gorda con unos dibujos increíbles La verdad que yo esta historietita Me dejó como loco cuando la vi Está muy linda Acá está el programa Ilustración con Ignacio Noé Y lo que decía en una parte Es que el número 2 Que saldría el año siguiente Esto creo que es el 98 97 97 El número 2 Tendría todas historietas de los alumnos Ah, mirá Abierta la inscripción, Nico No te olvides ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a pasar por Cyberforce Vamos a ir a una gringueada Cyberforce Yo debo pecar de culpable Que me gusten este tipo de historietas Tan ridículas de los 90 Donde había solamente músculos Armas con tubos gigantes Culos y tetas por todos lados Los trajes son ridiculísimos El diseño de personajes es ridiculísimo Pero los dibujos están bárbaros Tenemos a Mark Silvestri En una muy buena época Dedicado con respeto a Jack Kirby Y decime... Mirá quién está acá Traducción de Leandro Berto ¿Quién es? Leandro Berto, papá El de Editorial Ibrea Este hombre creó un imperio Y explícame esto, Nico De Genux Que es... Ah, claro Que hoy tenemos algo muy curioso Que es que tenemos Genux Fue la editorial previa Editorial Ibrea Creo que lo que pasaba Era que Oberto tenía una... Un local de cómics Que se llamaba Genux Y... Bueno Duró lo que un pedo En una bolsa Esa editorial Pero después se convirtió en Ibrea Y tuvo mucho éxito Y empezaron a traer estos títulos Que de otra forma Nunca hubieran llegado acá, Nico La gran Pablo Muñoz hicieron con esto Porque... Al menos Cyberforce Creo que salieron dos números nada más Pero después publicaron Ibrea publicó Witchblade Y un par de cómics más Darkness Publicó creo que varios números también Wildcats también Creo que... No me acuerdo Pero... La calidad de impresión No sé si es tan buena, eh Meio oscuro está, ¿no? A mí lo que me pone Truculento son las... Las traducciones en español Argentino Ah, está en argentino Está en argentino Desde el principio Pero bueno Yo le respeto a... A Oberto Esa decisión Acá tenemos Hugo Ponsero Hugo Ponsero me una verga Es... Witchblade Y Ballistic Del cual Me has conseguido Un numerito El segundo número Tengo el primer número Y... Creo que esto A mí parecer Es de lo mejorcito De Michael Turner Son... Es un equipo de gente Igual que realmente Michael Turner En lápices Y este tal D-Tron En tintas Unas tintas excelentes D-Tron Finita, finita Y Nathan Cabrera Que tampoco sé Quién carajo es En colores Un color que no tiene Nada que envidarle A Olif Y Olióptics Lo que es esto Culos Tetas Vampiros Motos Una grasada Absoluta Manos mecánicas Este personaje De hecho Sale de Cyberforce Sí, sí Tengo... Eso tengo entendido Como que le dieron Su propia miniserie Los dibujos me encantan Tengo que decir Que me fascinan Estos dibujos Y el coloreado Está... Está tremendo Típico Comic de los 90 Pero del bueno Porque en los 90 Salieron muchos comics Con este estilo Pero queda una Berga total Que está de nuevo Este mes en Ibrea Witchblade Laser Ballistic Laser Laser Papá Laser Buenos dibujos Ah, y mirá que curioso La propaganda de Convergencia El cómic de Leandro Roberto Y Pierre Brito Debo decir que el dibujo De Pierre Brito No es malo Pero hay algo Que no me gustaba Las caras No sé Hay algo Creo que eso Las caras Las cabezas No me gustaban de Pierre Brito Pero el dibujo es bueno El universo La corrupción El amor Argentina Y el pensamiento Octubre del 97 No sé que tan buena Habrá sido esa historieta No, no ¿No has leído nada? No No leí nada Tengo Le tengo idea A Roberto Como anticuado Acá tenemos un Cibercics Otro Cibercics más ¿Esto también es una Historia completa? Este es Esto me encanta Y seguimos haciendo Mirá ¿Quién tenemos acá? Fernando Calvi Hablando de Cibercics Se hace sentir Y mirá lo que dice Si no te hace lagrima Desde las profundidades Del mito Llega este impresionante Cibercics La criatura de laboratorio Que golpea nuestra sensibilidad Excelente Excelente Calvi Le vamos a hacer un video A su obra Megaman Incluyendo el libro Que sacó hace poco Megaman es una historieta De hace bastantes años Y hace poco la concluyó Pero nos tenemos que preparar Porque para hablar de Calvi Hay que Hay que prepararse Para red cartón No hay que prepararse Para red cartón No hay que Prepararse para nada No sé qué es esto Jota No doy un peso Por este historieta Pero cuando me lo mostraste En fotos Para ver si Para ver qué quería Dije Esto es una bizarrea Lo tenemos que ver Los dibujos están buenos El estilo Lo tiene bien estudiado Los dibujos están buenos El estilo de Miñola Si Un Miñola amateur Igual Miñola pre 2000 Digamos Claro Antes de las nuevas cosas Estas son la primera época De Hellboy Pero amateur está ahí igual Porque tiene un trazo Muy seguro Mira estos personajes Están re bien Por ejemplo Y este es muy lindo A dos tintas Hay dos tintas Hay dos tintas Los dibujos Vemos que son de Johnny Miñola ¿Quién carajo Johnny Miñola? Este es una mentira Y el guion Es de Alan Grano Este no se llama Este es una boludez Alan Grano Es Alan Grant Idea JR ¿Quién será JR? El zar de los cómics Claro Este es todo joda Estos nombres son falsos Mira Mi chifús color Ojo Que no es joda Dice Mi impresos marca Acme Esto puede ser Porque de hecho Yo tengo un fanzine De acá de La Plata Que lo imprimió Una fotocopiadora Que se llamaba Acme Pero Number one Este es un chiste Muy pelatudo Va a ver que Verla Nico Pero bueno Son buenos dibujos Igual Son muy buenos dibujos ¿Quién habrá dibujado Esto de verdad? No Eso no se sabe Taborda ni en pedo Porque es un dibujo Muy consistente Constantemente es lo mismo No Taborda experimentaba mucho Esto no sé quién será ¿Cómo ve que se llama Johnny Miñola? Alguien con mucha capacidad Johnny Miñola No sé qué clase Para captarlos Claro No sé qué clase De chistes Es este Los estilos Va a haber que ver Va a haber que ver Y dedicarle un video Porque esto es extraño Y toda una pequeña colección De historietas extrañas Editorial Meridiana Editorial Meridiana 1999 Red Cartón Y acá mirá lo que conseguí Nico Unas Siguiendo con la onda Del Eternauta Color En gran color Y fíjate que el formato Es de historieta De historieta No apaisado Pero bueno Es medio lo mismo Que veíamos la vez pasada ¿Habrá salido así esta? No Porque he visto las ediciones Del Eternauta 2 Y son apaisadas No Es así Yo estoy casi seguro Que es así Que es otro cambio De formato Están medio estartaladas Pues tendré que darle Una encintada Sí Y fíjate que curioso Tienen el mismo tipo de color Que la que vimos en Es el mismo Sí Pero fíjate que la numeración Continúa Del número 1 Ah Que había terminado Del número 12 Y pasándose por el orto El formato Ya le pone Número 12 Número 13 Número 14 Y tengo entendido Que en total son 6 Lo que sería Re poquitos Sí Es más cortita La eternauta Pero bueno Para Para la Biblioteca De Ercid Y bueno Acá tenemos una joya Increíble Que es este Richard Corben Además del 10 Obviamente Último underground Color Corben es Qué decir Es lo más impresionante Que puede haber Vamos a poner Vamos a poner una miradita Muy rápida Porque esto le vamos A tener que dedicar Un video Y tenemos Claro que son historietas De la época Under De Corben Estos salían en fanzines Que Corben hacía Con muchísimo Muchísimo entusiasmo Miren lo que son Estos dibujos Esos volúmenes Porque loco Para dedicarle Tanto Para un fanzine Lindo que es esto Y acá estaba Esta historieta Rarísima Que no sabemos Si hay fotografía Acá Incluida Esto es Es indescriptible Impresionante Vamos a hablar De esto En el futuro Esto es increíble Esta seguidilla Eso es un muñeco De plastilina Es un dibujo No tengo ni idea De que es No tengo ni idea De que es Pero Corben Magia pura Haciendo lo que hacía El blanco y negro La única que hay En blanco y negro Pero bueno Lo veremos en el futuro Lo veremos en el futuro Porque Necesitamos Necesitamos verlo Ciencia ficción Pura y dura Y terror también El die Nico El die Jorge Lucas Creo No No leí las del die Leí una del cazador Que está Siempre con Diego Maradona Que es un librito Que es después De que el cazador terminó Pero el die No leí nada Editorial A4 Nunca la escuché nombrar Y la promociona Como la nueva revista Del autor del cazador Sabes que creo que esta La tengo No estoy seguro No estoy seguro Conseguí número 1 Y número 2 Tengo entendido Que son 7 en total Las tendré que buscar Muy buen dibujo En Parque Rivadavia Tan buenos los dibujos Si Y arranca Justo después De que termine El cazador Mira la copola Igual Si si Tan buena Mira Carlito De que año es esto 99 98 99 Venem ya sabía Justo después De que termina El cazador De hecho empieza Claro pero Venem ya no era Más presidente Intentaba Creo que recuerdo Un spot Venem 99 No me acuerdo Yo era muy chico Mira que bueno Volviendo a las raíces Con Superhéroes Superhéroes Y esos personajes Una invasión Carajo es esto Llename la canastita De goles Que Mandame tus cartitas Y mensajes de amor A el gusoncito Del die No se ponía Claro Como es el die Tiene que ser Chavacano Todavía no empiezan Igual Las cartitas En este número Número 2 Hay un agradecimiento Una foto Un culo Gratis Que he sacado Boludo Después de un De una convención No se si sería La Fantabaires Hablan un poquito De eso Muy buenos dibujos De Jorge Lucas Si Muy bien Y muy linda De todo el Cambalache De personaje De historieta Delirio total ¿Por qué se convirtió En Goku? Los de South Park No Tino y Gargamusa Están acá Boludo Posta Muy bien Si Está simpática Está buena Mirate Pikachu Boludo Ranma Están todos Están todos Y unos libritos De Olivetti Y el catena Este dibujo Del catena Boludo Que ya lo hemos nombrado Un par de veces En el infame La Negra Joyas Joyas Y más joyas Mirá esto Fernando de Felipe Fernando de Felipe ¿De dónde es? ¿De España a él? Yo calculo que sí Yo lo conocí por la zona 84 Quizás lo recuerden Sí Zona 84 Yo lo conozco De la Comics Internacional Sí Tenía una linda serie Algo de un museo Un F de Felipe En Blanco y Negro Mirá Generalmente El color te hace Sí Es espectacular Sí Yo conocía Todas historietas Coloreadas Así como esta Y me encanta La línea Sí Sí Es Un toque Rocambolesco ¿No? También Tiene Tiene algo Así Viste Casi grotesco Te diría Sí Es muy bueno Es muy entretenido Y estas son unas historias De Vietnam Este es el tipo Que se pegó el corchazo En la tele Sí Sí Acá Son unas historietas De Vietnam Y acá hablo un poco De las repercusiones De la violencia En el mundo moderno ¿Esto también es de De Felipe O es algo tipo extra? Porque igual Es algo extra No sé si lo habrá hecho El guionista Esta historieta Ah Claro Este tal Oscar Ibar Es un cómic bélico Porque De Felipe Las historietas que leí Eran oscurísimas Siempre Siempre tópicos Así muy turbios Bueno No tan turbios Quizás Como Los horrores de la guerra Exactamente ¿Qué tenemos? Wolverine Wolverine De Frank Miller Y Chris Claremont Una historia Una mugrecita Tiene acá Vamos a relásela Sacala Sacala Nico Por favor Una historia Seminal En lo que es La evolución de Frank Miller Como artista Nico Mira que se está tratando Sí porque mirá la portada Pero cuando abrís Los dibujos Al principio Están bastante clásicos Están clásicos Pero ya se empieza a notar Así un armado De páginas Algunas cosas Algunas posiciones De los cuerpos Viste que están como Con esa dureza De Miller Esto me lo vas a tener Que prestar Es muy lindo Yo este lo supe tener En la colección Tapas negras De Marvel Que después la vendí Pero recuperarla En esta edición Con este papel ¿No? Este sí Este es Lo más Frank Miller Acá el chabón Descubrió algo Claramente En la página siguiente Acá mirá Zarpado Zarpado Cambió muchísimo El estilo De un par de páginas A la otra Y es Mirá que loco Al principio No era así esto Che interesantísimo Y además Creo que Wolverine Es el mejor personaje De Marvel Y es buen personaje Es el personaje Más atractivo Que además tuvo Las mejores Esto Frank Miller A full ¿Viste la nueva Samurai Jack Nico? No Los que la hayan visto Deben estar Sonriendo El personaje Es Sí Definitivamente Me parece Que si no es El mejor personaje Es al que le dieron Tal vez Las mejores historias Los mejores autores Porque por ejemplo Arma X Me parece un Comicaso De la Sanremil Puta Sí Es buen comic Vos lo tenés ¿No? Sí Lo tengo Lo podremos ver También Arma X Una edición Casi tan linda Como esta Una especial No tiene Ese no incluye Las portadas ¿No? Sí Ah bueno El mío El de Arma X No incluye las portadas Opium De Daniel Torres Que quizás lo conozcan También De la cima De toda la movida Española Sí Ya habíamos hablado De esto con vos Hoy Más o menos Que me hace muy mal Ver estos dibujos El nivel de detalle Y esto Los detallecitos Que tiene Y además Ha estado todo Tan prolijo Y tiene esa Esa ondita Viste Medio Sixties Sí Arte pop A pleno Sí Sí Como medio Nada A mí me encanta Y es una historia Muy divertida Son Este trío de personajes Que Quiere dominar el mundo De forma muy Viste Como es A través de una playa De mosquitos Pero de algún modo Funciona Muy linda Opium Muy Muy lindos dibujos Sí Son seis números Yo no sé Si podré conseguir Los otros Esto es Nunca lo había visto Interesante Muy buena adquisición Y acá ¿Qué tenemos? Una curiosidad Esto es una curiosidad Nico Vos sabés que La segunda tirada Del cazador Cuenta con 1999 es esto Cuenta con Sesenta y seis Revistas Y este Y este es La sesenta y seis Clon Adentro Explica que es La sesenta y siete Por acá Cielo e infierno Pero nos damos cuenta Que no es una historia nueva Es El primer número Más o menos No De los primeros El número dos Si no me equivoco O el número uno Pintado Con un coloreado Pifiado Con un coloreado O sea No sé si está pifiado Pero me parece Que habiendo visto El primer número Esto no tiene sentido Es muy O sea Habiendo visto Este número El original Que no es El primero Es muy extraño Nico Porque Para esta altura Estaban en otra Editorial Y el color Está flojísimo Ya no era la urraca Claro Cassioli no hizo El color este Ya no era la urraca Es Buen Buena letra No Esto es Que publicaron Los últimos tres O cuatro números De la segunda tirada Mirá Mirá Como se notan Los recortes Se debe llegar a ver Desde la cámara Mirá Acá es un cuadrado Perfecto Si Esto Si le dio de comer Al queridísimo Jorge Lucas Bienvenido sea Pero definitivamente El coloreado Es malo De esto Arruina Debo decir Que arruina Un poco los dibujos Es Muy extraño Pero bueno Si le dio plata Bienvenido sea Siempre Este Este dibujo Siempre me llamaba Atención Es rarísimo Es raro ¿De quién es? Cassioli No Cassioli Cassioli Ni en pedo Coso Ramírez Ramírez O Jorge Lucas Tiene mucha tramita Para ser Lucas Para mí Este dibujo Es raro El otro día Vi una entrevista Del amigo Visiones Les dejo el link Abajo en la descripción Que dijo que Este es el primer dibujo Que se hizo de Melkor Y lo dibujó él Mirá Esta es la primera vez Que aparecía Como que hicieron el diseño Y este fue el primer dibujo Que hicieron Así como Donde quedó ya definido El personaje Bueno Una curiosidad Una curiosidad Muy curiosa Nico Y encima Mirá la cabezoneada Esta De que la última página De la historieta Termina En la contratapa Ah La contratapa Es la última página Los autores Están presenten El stand Del Cazador En Fantabere 99 Firmaron ejemplares Rarísimo esto Raro 66 clon Y acá La polémica Última época De Cazador Si Estas Me faltan Muy pocas Nico Y las tengo todas Las estoy buscando Tapa de Mauro Casioli Hasta la tapa Vamos bien Pero ya dentro Era extraña Esta época Como venía Era tan graciosa En cierto modo Los dibujos El coloreado Era raro Si Mauro Casioli Cambió como la técnica Drásticamente Parece que dibujaba Más tipo Más rápido Hasta acá Lo vanco igual Pero mirá por ejemplo Bueno igual Estas fibras también Las sillas En la Cazador Hay algo distinto Por ahí es un poco Más como Sketchy Me dice Para no sé Cómo traducirlo De castellano Y religiosamente Todas estas revistas Tenían Las publicidades De su postal Vamos a ver La contratapa Acá Nicole Neumann Las cataratas Y algo Buenos Aires En los años 30 Qué sé yo Sí Rebizar Acá lo vemos El cazador Echándose una diarrea Pajarito Es gracioso Estos pedos Pero El trazo de Casioli Es rarísimo Creo que acá Estaba trabajando Con pluma Me parece Que es trazo de pluma Este Lápiz óptico No Esto ni en pedo Es digital Esto ni en pedo Es digital Una pluma Año 2001 A las chapas Me parece Que usaba Acá el chabón Y podía ser A las chapas seguro Y tenemos la aparición Dibujos del buen Ramírez Y claro El que me decías La aparición Este Francis Silva A mí no me gusta Nada Después Eventualmente Lo veremos Más a detalle Pero Este es un punto En el que la combinación De estilos Sí se nota Claro De sobremanera Claro Porque los dibujos Son buenos Pero por ahí No queda No pega con el resto De los dibujos Me parece que es un dibujo Muy prolijo Y muy estructurado Tal vez Para lo que Después vemos Estas caras De Ramírez Esta tiene que ser La peor caricatura Del Diego Ese es el Diego Impresionante Igual es gracioso Mientras el dibujo Sea gracioso Bueno este Maradona Está más parecido Pero no es tan gracioso Claro Exactamente Muy Muy No sé si Es el profesional Porque claramente Ramírez es un Profesional de la zamputa Más académico O queriendo ser académico Claro Más académico Sí Tenés razón Y acá lo vemos A Casioli de nuevo Siendo un Cabeza Qué Qué loco A la chapa seguro Sí Y bueno Esta es la Nueva época La última época De Cazador Me dio ese Fidel Castro Dibujos muy graciosos Sí Dibujos muy graciosos Los de Jorge Lucas Y de Ramírez Son los dibujos más graciosos De la Cazador Me parece Y los de Casioli Me parece que eran Los dibujos más increíbles Los que ponían Las remeras A veces Yo me acuerdo Que tenía una remera Wallpaper Para tu Mirá este chaboco Que se llama El que viaja Este Cómo mierda Se llama ese chabón No tengo idea Y este es Batistuta O estoy flasheando Batistuta Puede ser 2001 Téngale más puta idea South Park en 3D ¿Te acuerdas de esto? Batistuta Canigia No sé Algunos de esos rubios Es largo No Este chabón Boludo Olvidadísimo ¿Quién es? No me acuerdo Cómo se llama Esto es lo mejor Que tuvo la tercera época Del Cazador Las cartitas De los lectores Que las respondía Este tal Doctor Frommel Con esa caripela Impresionante Qué bizarro Boludo Vamos a llegar Vamos a llegar Tiembla internet Llegó su postal Y esta era Todas las contratapas De la tercera época Son estas La Bersuit Carlitos Balay Este tipo Este crackhead Y bueno Acá tenemos algo Que es Para terminar Tan grande Que no entra En el pequeño estudio La Dersid Boludo Charlie Bizarro De Mauro Cacioli Mauro Cacioli Año 1 Número 1 Solo hubo 2 números Tengo entendido Y el tamaño Vamos a hacer una comparación Con un clásico formato Comic book Impresionante Boludo Es enorme No entra en la pantalla No entra en la pantalla Quizás no parece Tan grande En comparación Acá termina Pero viendo La en persona No me digas Que no es No si es colosal Es innecesariamente Grande esto No sé por qué Decidieron hacerlo De este tamaño Es hermoso Acá Lo que más nos gusta De Mauro Cacioli Su edad No sabete Su edad Si no Boludo Como pintaba Con acrílicos Dios mío Hermoso El volumen Que tienen estas cosas Algunas cosas Parecen ya de plastilina Este pelo Y fijate Que es un color Nada más No tiene demasiadas Capas de pintura Esas burbujitas Viste Con muy poco Sí Violeta Un poquito amarillo Impresionante Ah no Pero mira Ah El color digital Es del hermano Renato Cacioli Dario Jorge Está muy bueno El color digital Estos locos Los hijos De Cacioli Padre Altos grosos Boludo Hicieron cosas Increíbles Evidentemente Nos han contado A través del Instagram De Adercid Anécdotas Que ya Develaremos En otros números Cuando hablemos Del cazador Este supuestamente Es papo El charly rubio Nos han contado Anécdotas Sobre Detrás del cazador Y que se yo Que son muy lindas Y las vamos a contar Cuando hablemos Del cazador Cosas impresionantes Cosas impresionantes De Puteríos Datos Información Sobre Cómo trabajaban Cosas muy Zarpadas Boludo La edad De Mauro Cacioli Que Esto que es Año 96 Tenía 18 años Según tengo entendido Impresionante Boludo Un tribujo Muy Una historieta Muy Extraña E inusual Y esta Me encantan Los ojitos De charly Siempre son Círculos perfectos Me gustan estas cosas Que de repente La línea desaparece Y hacen detalles Con colores No Está muy linda Es para verla Y esto según vos Jorge Lucas A Jorge Lucas Le gusta este dibujo Así antiguo Recién estaba leyendo Tomó Lucas Acardo Dice acá Para leer bien Lucas y Acardo Será No No sabría decirte Porque Cuanto más lo veo Menos parecido Se me hace Al Lucas Que todos conocemos Claro No tengo ni idea Porque me suena El apellido Acardo Pero no sé Si se llamará Lucas Y además Conceptualmente Si está en sintonía Es muy bueno Que el chabón Se llama Jorge Lucas George Lucas Estamos Nico Y el final Con una sesión De fotos Que Por ejemplo Estas cosas Las hacían Con fotógrafos Postas Y todo Hacían Sesiones Medio profesionales Viste que la cazador También tenía Portadas Que eran Fotográficas Y ese yo Y tuvo la famosa Fotonovela Si Así que vos fijate Que esto Por ejemplo Se ve tan bien Porque hay todo un trabajo De fotografía De iluminación Y en cuanto a la Edición y diseño Del librito Impecable Es impecable Ya desde el tamaño La familia Casioli La familia Casioli El imperio Casioli Mirá que lindo Como queda El coso este El arpa Que está dibujada De otra manera Con las líneas A color Y el dibujo este Que tiene la línea negra Sorete Esto un poco Difuminado Esto es re cabeza De fondo Y el logo Hecho con mouse Esto Si Lo es hecho con mouse Y sin embargo Queda bien El cosito del pein Y bueno Como verán Hemos dejado el escritorio Nuevamente Hecho una piltrafa Les vamos a pedir Que en esta ocasión Nos digan Que tienen interés De ver Más a fondo Y vamos a darles El gusto En futuras ediciones Nada Danilo Estoy muy contento Mar del Plata Siempre Como pueden ver Siempre cumple Lo que promete Me voy a leer Unos cómics Cuéntenos Si conocen Estos cómics Si tienen Más números De estas historietas Cualquier cosa La que hayamos hablado Y quieran Contarnos Dejen en la caja De comentarios Que además La leen Los demás Espectadores Y siempre se genera Este pequeño intercambio De información Que siempre resulta En nada En más conocimiento Y en descubrir Anécdotas Interesantísimas De estas épocas De las historietas De estos autores Algunos autores Que no conocemos Por ahí incluso Que bueno Queremos conocer más Y que estas cosas No se pierdan Ninguna En definitiva Claro Que estas cosas No se pierdan Que tengan una Segunda Tercera Cuarta vida Yo no se Cuantas veces Reviven Pero siempre Las historietas Tienen esa capacidad De cuando pasan El olvido Alguien las redescubre Y reviven Les vamos a pedir Que si les gustan Estos videos Que obviamente Se suscriban al canal Que compartan Con sus amigos Y amigas En tus cestas De las historietas Y que nos sigan En nuestros instagram El instagram De nosotros Como dibujantes Y el instagram De haberseed Así que eso fue todo Por hoy Y espero que les haya gustado Chau